Cifra oficial de contagios. Se informó ayer de 45 nuevos contagios en las últimas 24 horas y una persona fallecida. La cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia en Venezuela es de 525,827. Luego hicimos todo un recorrido por los titulares internacionales que tenían que ver con COVID. Estaba por una parte Perú, que entra en la cuarta o la pandémica. Tenemos las nuevas olas de COVID en el mundo. Y habla la agencia France-Presse de tres impactos del aumento de las subvariantes Omicron, VA4 y VA5. Por cierto, que leíamos la semana pasada también a través de nuestros titulares que esas variantes, subvariantes VA4 y VA5, eran como más esquivas, si cabe el término, no solamente a las vacunas, sino también incluso a las personas que ya habían sufrido la enfermedad, que podría repetir, dicho en términos muy, muy llanos. Lo cierto es que las cifras oficiales de COVID se habían mantenido por debajo de 100 casos diarios por semanas, por mucho tiempo, la verdad. Sin embargo, vemos cómo se viene superando esa barrera de los 100 algunos días. O sea, vuelve a bajar y vuelve a estar por encima de 100. Y es muy frecuente escuchar a especialistas que hay de nuevo muchos casos de COVID. ¿Usted, de hecho, que me escucha, tendrá a lo mejor algún familiar, algún conocido hoy día con la enfermedad? La verdad es que no se puede decir que COVID regresó, porque es que nunca se fue. O sea, siempre ha estado allí. Y de este momento muy particular, y hacer una fotografía de él, queremos con el doctor Julio Castro. Como saben, médico cirujano con posgrados en medicina interna, infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Román. Saludos a tus oyentes y a tu equipo de producción. Un abrazo. Por cierto, aunque retrasado, felicidades, porque el sábado fue el día del infectólogo. Así que felicidades a usted y a todo el gremio. Gracias, gracias, Román. De hecho, estamos en el Congreso Nacional de Infectología, que culminó con el día del infectólogo. ¡Ay, qué bueno! A ver, doctor Castro, en todos los gráficos, y me estoy refiriendo a los gráficos de la propia Plataforma Patria, se ve, se registra un aumento de casos diarios y de casos activos. ¿Le puedo preguntar qué momento estamos viviendo de COVID hoy en Venezuela? Fíjate, en epidemiología, normalmente medimos el número de casos más por los semanales que por los diarios. Porque los diarios, como tú bien lo explicaste en la introducción, tienen una variación importante. Te voy a decir los números en Venezuela, los datos oficiales de PCR. Hace cinco semanas estábamos en un promedio semanal que oscilaba entre 150 y 200 casos a la semana. Después pasamos a 300, 350 casos, 400 casos, y esta semana pasada, el domingo pasado, cerró con 850 casos. Es decir, tenemos una progresión de las últimas cuatro semanas de aumento de más del 50% por semana en cada semana. No me queda ninguna duda que estamos entrando en una nueva onda pandémica. En Venezuela sería la cuarta o tercera, dependiendo cómo se vea, pero es más o menos lo mismo que está pasando en toda la región de las Américas. Estados Unidos, Centroamérica y algunos países ya de Sudamérica están entrando, para algunos terceros, para algunos cuartos y para algunos quintas olas. Y, doctor Castro, ¿de qué variante o subvariante? ¿Estamos hablando de la VA2, de VA4, VA5? ¿Es Omicron? ¿Qué es? Fíjate, no lo sabemos. Yo no tengo información sobre eso. Quien hace ese monitoreo es el IBIC, y lo hace muy bien, por cierto. Pero no tenemos información reciente, publicada en relación a la variante. Lo que hemos visto en otros países es que es aumento de VA4 y VA5. Se produce una situación un poquito particular esta vez, que empiece a haber competencia entre VA4 y VA5, al menos en Europa. Los datos del monitoreo inglés, que probablemente en términos de variante son los más exquisitos, por decirlo de alguna manera, empiezan a reportar una competencia entre variante VA4 y VA5, porque es la subvariante Omicron 2. Omicron 1 en Venezuela fue enero, diciembre-enero, junto con Delta. Venezuela, en diciembre-enero, una mezcla de Delta con Omicron 1, que era VA1. Pero ahorita, en la región de las Américas, está predominando VA4 y VA5, y yo supongo que Venezuela debería tener el mismo comportamiento que tenemos en la región. No hay razones para pensar que sea diferente. Doctor Castro, ¿y es verdad que VA4 y VA5 son más resistentes a la vacuna y a la inmunidad que genera la propia enfermedad, pero que en la mayoría de los casos, pues la verdad es que no reviste mayor gravedad, no amerita al menos hospitalización? ¿Eso es así? Sí, la información que empezamos a tener es, uno, produce, la palabra técnica es que tienen mayor escape. Escape significa que, uno, te puedes reinfectar más tempranamente, es decir, tu sistema inmunológico no reconoce el Omicron 1 como protección inmunológica y te puedes infectar muy rápidamente. De hecho, Justin Trudeau, el primer ministro francés, se reinfectó en cuestión de cuatro semanas, ¿ok? Y hay evidencia clara de eso. Lo segundo es que las pruebas de antígeno no se comportan tan bien como con Delta, ¿ok? Eso pasa con Omicron, y esto es una advertencia a la gente. Mira, tengo síntomas y me dio la prueba de antígeno negativo en el día 2 de síntomas. Bueno, repítelo, habla con el médico, porque hasta hay un 30% de los pacientes que sí tienen virus de Omicron que la prueba de antígeno le da negativa. Y tercero, la relación con la protección con la vacuna en términos de la infección, sobre todo, parece ser menos intensa. Pero, pero, hay una buena noticia, es que si era ver evidencia en Inglaterra y en Suráfrica, donde ya terminó VA4 y VA5, o sea, ya esa onda pandémica que fue donde empezó, ya está terminando, pareciera que el virus es mucho menos mortal y mucho menos, produce menos enfermedad severa. Es la información preliminar que hay, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque puede ser el comportamiento en países de alta vacunación y de baja vacunación puede ser un poco diferente, pero la información que tenemos de Suráfrica pareciera ser esa del momento. Creo que queda bien explicado porque hay gente que teniendo el esquema completo de vacunación y tienen uno y hasta dos refuerzos e incluso ya les dio la enfermedad, vuelven a contagiarse, vuelven a estar positivos. Pero, pero, doctor, la preocupación es que cada vez vemos a menos gente en la calle con el tapabocas, ¿no? Y esas medidas deberían mantenerse, ¿cierto? Absolutamente, Román. Absolutamente. Lo he repetido, no ahorita, sino cuando teníamos 20 casos al día que obviamente todo el mundo pensaba que se había ido, el virus no se ha ido y el virus está teniendo el mismo comportamiento que hemos visto en los dos años, sube y baja, sube y baja, o sea, tiene picos, vuelve a bajar, tiene picos, vuelve a bajar y en el momento del pico tenemos que mejorar nuestras medidas de protección, porque tenemos que proteger a los vulnerables y un elemento que no podemos sacar de foco. Cada vez más hay reportes de porcentaje de pacientes post-COVID o COVID prolongado, es decir, ah, bueno, me voy a infectar porque es una gripecita. Bueno, resulta que dos meses después, entonces empiezas a tener un dolor en un brazo, empiezas a tener un cansancio que no puedes trabajar, entonces te afecta de alguna manera. Entonces creo que la mejor, la mejor estrategia sigue siendo evitar infectarse y evitar infectar a otros. Ahora, doctor Castro, Julio Castro, con nosotros. Cuando hay COVID, pero que se mezcla con gripe, con influencia, hay también un virus por allí rodando de gripe, la recomendación que sería que quien tenga, creo que perdimos al doctor Castro. A ver, Julio, doctor Castro, creo que le perdimos por un momento. Vamos a contactarle de nuevo. Me pregunto si la recomendación, cuando todavía no sabemos qué es, que se mezclan los síntomas de una gripe o de la influencia con el coronavirus, será, partiendo de esa duda que puede generar la prueba de antígeno, esperar unos tres o cuatro días teniendo los síntomas para realizar la PCR. Me imagino que será a lo que nos lleve al sentido común. Y en ese, y también preguntarle al doctor Castro sin ánimos de que la gente se automedique, para nada, pero que suele indicarse cuando se da un positivo, hoy por Omicron, incluso siendo la VA4 o la VA5. Bueno, vamos a intentar retomar ese contacto. Nos decía el doctor Castro que está en el Congreso Internacional de Infectología. Ah, ya, le tenemos de vuelta. Doctor Castro, planteaba yo lo siguiente. Si el COVID ahora se está mezclando con una gripe, con influenza, que es tan difícil además de identificar una u otra, ¿la recomendación cuál es? Es esperar unos tres o cuatro días con los síntomas y hacerse la PCR para evitar, bueno, que se nos cuele con una prueba de antígeno que a lo mejor no va a ser fiable. PCR al tercer o cuarto día, ¿sería la recomendación? Sí, exactamente, Román. La idea es que tengas una idea más fuerte de exactamente qué es lo que está pasando, sobre todo cuando las cosas no van bien, es decir, cada vez estás peor al tercero o el cuarto día. Y eventualmente repetir una prueba de antígeno puede aumentar lo que llamamos la sensibilidad de la prueba de antígeno ya después del cuarto o quinto día de síntomas. También es una buena estrategia porque PCR es bastante costoso y no todo el mundo necesariamente puede pagarlo. Entonces repetir un antígeno o hacer un PCR puede aclarar la situación, pero ya se está empezando a ver en el hemisferio sur, en particular en Suráfrica, en Argentina y en la zona del sur, la coinfección entre influenza y COVID, ¿ok? De hecho, empieza a ver, es interesante porque no habíamos tenido influenza casi en tres años, pero ya empiezan a reportar la zona del sur que está entrando en el invierno ahorita, que ellos tienen coinfección, o sea que cada vez más va a ser posible la coinfección con influenza y es algo que tenemos métodos para diagnosticar influenza en algunas partes, en algunos laboratorios del país, pero sí es importante en personas mayores identificar si es coinfección, la influenza tiene algún tratamiento que es el Ocetamivir, pero que no es fácilmente encontrable en Venezuela, pero al final la conclusión es que deberían ir con su médico si piensan que las cosas por el tercer o cuarto día no van bien clínicamente. Exacto, el médico siempre, nunca automedicarse, pero en términos generales, doctor, si alguien da positivo para COVID en este momento, lo mismo de siempre, agua, acetaminofeni y casa, es decir, reposo, ¿verdad? Así es, muy importante monitoreo de la saturación, muy importante es usar el saturómetro y estar monitoreando la saturación. Si la saturación empieza a bajar de 94, sistemáticamente tiene que ir a una emergencia o tiene que hablar con un médico porque algo está mal, ¿ok? Pero de lo contrario, si usted se queda en casa, 7 días de aislamiento, ojo, importante eso, que 5, que si lo bajaron, que si los americanos, que si no sé qué, nada de eso. Los americanos se dieron cuenta después de bajar a 5, que 30% de las personas después del día 5 todavía contagiaba. Entonces, 7 días en su casa de aislamiento y reposo y, idealmente, que tenga el acero de alguna persona calificada que le pueda orientar hacia dónde debe ir. Doctor Castro, ¿cómo, para terminar ya, cómo impulsar la vacunación? ¿Qué se ha dicho de la vacunación allí en el Congreso Internacional cuando luego de dos años y tres meses de pandemia, en el caso de Venezuela, todavía hay, en el mundo, no tanto en el país hay que decirlo, pero en el mundo todavía hay antivacunas. ¿Qué se ha dicho de las vacunas en el Congreso, por ejemplo? Fíjate, revisamos los datos de vacunación a través de una encuesta nacional que estamos haciendo. Los datos son de hace ya tres semanas. Y el porcentaje de personas con tres vacunas, que es el estándar mínimo mundial ahora, en Venezuela es 16%. Es decir, de la población general, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por vacunar a los niños, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante complementar el esquema de la tercera vacuna. Cualquiera que sea, no importa si recibía China, Rusia, lo que sea, tiene que completar una tercera vacuna porque es lo que nos da mayor protección y estamos en espera de los datos. Va a ser de vacunación universal. Hasta ahora, universal, vacunación universal, mayor de seis meses a cualquier persona, tres vacunas. Buenísimo. Doctor Castro, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, Román. Saludos. Feliz día. Gracias por todo. Julio Castro, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Médicos por la Salud. Siete, veinte minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Gama. Qué buena noticia que nos tienen. Son diez sucursales abiertas las 24 horas del día. Gama Plus Anteduigis, Plus la Trinidad, los Palos Grandes también, y los Gama Express. Caurimare, la Trinidad, las Mercedes, San Bernardino, Santa Mónica, Aguatire y la Urbina. Es poder hacer todas.